A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios en este su programa, Declaración al Día. ¿Por qué dijo eso? Porque Pedro también estaba consciente de lo que decía Pablo, ok, cuando habla de los capítulos 2 del libro de los tesanolicenses, su primera carta, que no os conmováis fácilmente cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ni como carta como nuestra, usa tres expresiones, ok, y no me digo como carta como nuestras, ¿por qué? Porque en el tiempo del apóstol Pablo, nos dice ahí mismo que ya estaba obrando, actuando el hombre o el hijo de perdición, de iniquidad. Entonces, era necesario que Pedro estuviese macheteando, y Pablo, y con los apóstoles, concerniente a la venida del Señor Jesús. Entonces, si miramos que en el principio de la iglesia, ok, era necesario remarcar y recargar, concerniente a lo que es la venida del Señor Jesús. Por esa causa, porque muchos aposatarian de la fe, escuchando espíritus de error, y a doctrinas de demonios, ok. Y si eso era al inicio, que todavía había dos factores importantes que estaban estorbando para que se manifestase la apostasía, apostasía, apostatar quiere decir apartarse de la fe. Entonces, cuando decimos se iba a manifestar, era no solamente aquellos que se apartan de la fe, sino que ahora anuncian otra fe. Por ejemplo, Pablo le dice a los gálatas, o, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué nos fascinó? Y luego también habla de aquellos que anuncian otro evangelio, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os persuaden, y diciendo que de cierto la resurrección ya fue hecha. Entonces, si miramos el cuadro de las muchas maneras y formas en las cuales los apóstoles estuvieron diciéndonos y exhortándonos continuamente de estas cosas, era solamente el inicio, el inicio de la iglesia entre los gentiles. Y Pablo y los apóstoles ya miraban venir como una ola gigantesca de confusión, de error. ¿Qué podríamos decir nosotros en este tiempo que ya es el fin de la era de la gracia? Donde decía que había dos factores en los cuales impedía que se manifestara todos esos errores que existen, que existen ahorita, y que miramos nosotros a fruto precisamente de esos dos factores que han menguado bastante entre la iglesia cristiana, que es la persecución y la autoridad doctrinal que existían en aquellos únicos hombres de Dios. Dicemos, claro, Dios nos ha dado autoridad en su palabra, pero nunca y nadie puede decir que tiene la autoridad conferida por Dios de igual manera como aquellos hombres de Dios. Porque aquellos hombres de Dios fueron únicos, porque fueron los vasos que Dios usó para él en comenzar a edificar su iglesia, siendo él la principal piedra. Y después de ahí todos fuimos en el transcurso del tiempo compaginándonos. Pero los apóstoles jugaron un papel muy importante, un llamamiento único y especial en la iglesia. Pero, entonces decíamos, Pedro, Pablo, Santiago, Juan, cada uno de ellos recargaron continuamente de lo que venía por delante. Y todo tiene que ver con estar en la verdad o desviarte de la verdad. Es todo, todo el punto, mantenerse, Judas dice que contender eficazmente, que no os dejéis engañar fácilmente. Algunos que persuaden a quien os fascinó con engaños, con milagros y prodigios, mentirosos. O sea, desde el principio ya está en verdad y lo que es bueno. ¿Y qué podríamos decir hoy de la escasez que hay de lo que es verdad? Digo escasez porque no se anuncia tajantemente y constantemente mensajes de verdad. Varias razones que yo he estado fijándome. Una es nuestra propia condición no nos ayuda. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos desviarnos de estar insistiendo en la verdad presente. Porque nos enfocamos más en mirar el desánimo, mirar el cansancio, mirar la falta de intensidad, mirar la de caída en el sentido moral. Y estamos animando al pueblo o exhortando al pueblo. Y entre animamos y exhortamos, el tiempo pasa. Y que lo que pasa, el tiempo pasa, damos cavidad entonces para que lo que no es verdad, aumente. Y aquellos que se les está animando o exhortando, sus mentes empiezan a divagar en algo que es muy común y muy humano. ¿Ok? Lo que es divagar en lo que es la fantasía. Y se abre la mente y se da cavidad entonces a que fluya en nosotros o entre el pueblo de Dios, a que fluya ese alto nivel de enseñanzas erróneas en este tiempo. ¿Y qué podríamos nosotros decir por causa de lo que se ha multiplicado la ciencia y lo que tenemos nosotros ahorita en este tiempo ya a nuestra disposición? Lo que es el internet o las redes sociales, donde ahí se encuentra de todo. De todo podemos encontrar ahí. Pero me atrevo a decir que arriba del 95% es falso. Si no es que más. ¿Por qué digo esto? Porque yo me he dado el cuidado y el quehacer de fijarme y investigar escritos, no escritos solamente de lo que se escribe con diferentes, no en el aspecto de educar a la familia, de la disciplina, de portarnos bien, de darnos ánimo. Pero estoy refiriéndome a lo que es doctrina, enseñanza, que en la doctrina es donde debe de estar fundada nuestra fe. Claro que el Señor Jesús es la principal piedra, pero de ahí de nuestro Señor, ¿ok? No solamente es decir el Señor, pero el conocimiento de Dios es algo muy importante. Porque aún decir yo creo en Dios, tenemos que estar conscientes de que cómo desciframos a Dios en nuestro consciente. ¿Cómo es Dios en mi interior? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el... qué me dice mi consciente de la realidad de Dios? Uno dice, esto es malo, esto es bueno, y cada quien forma a su personal Dios basado al nivel de su conciencia. Y no estamos declarando o descifrando el Dios único, verdadero, genuino, que es verdad. Pero luego también está concerniente a lo que esperamos de Dios. Y si lo que esperamos no refleja a la realidad de lo que está en la Escritura, en todo lo que esperamos solamente es una imaginación, es una fantasía. Y decía que en cuestión de doctrinas yo he examinado y me he fijado en libros, en el Internet, siendo cuidadoso, teniendo la prudencia de no leer y juzgar en el aspecto de condenar o de sentirnos mejores, sino con el propósito de mirar de qué es lo que se le da, se le alimenta al pueblo en la grande mayoría. Y podemos encontrar un montón de filosofías. De filosofías solamente, buenos escritos, con todos los puntos y comas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el contenido no va conforme a lo que el apóstol Judas nos dice, que debemos de contender eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recibimos de Dios? ¿Qué es lo que creemos concerniente a lo que es la palabra de nuestro Dios? En cuestión de doctrina, ¿cuáles son los, voy a mencionar cuatro factores importantísimos que deben de estar en la mente de cada uno de nosotros? Entre ellos, primeramente, conocer y estar conscientes de quién es Dios. Dios, acuérdense, no solamente Dios es uno, pero ¿cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo desciframos las características de Dios? ¿Qué tanto sabemos de las virtudes de Dios? ¿Aún de las toleranzas de Dios? Las reprensiones y los juicios de Dios. Todo eso es importante que nosotros tengamos noción de ellas. ¿Por qué? Porque creemos en Dios. Y vuelvo a repetir, el error que caemos es en nosotros mismos hacer nuestro propio Dios, un Dios muy personal. Bueno, yo creo y pienso que es así. Bueno, yo creo y pienso que Dios no se enoja. Yo creo y pienso que, y como no hay redargumento de conciencia en nuestras acciones, basado en lo que nosotros fomentamos en nuestra mente, entonces, por falta del redargumento de conciencia, formamos a nuestro propio Dios. Y no al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No a tu propio Dios, sino a tu propio Dios. Saber quién es Dios. Saber quién es la iglesia. Es algo que parece tan sencillo, pero no es nada de sencillo saber quién es la iglesia, porque todo grupo reclama, sea chico o sea grande, que es la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera no está en nombres de algún tipo denominacional. Si la iglesia del Señor consiste en dos factores importantes, justicia y amor. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, todo el conocimiento que adquiramos nosotros, si no está bajo, o si no está fundado bajo esos dos factores, entonces no somos de Dios. Aunque tengamos todo el conocimiento, toda la fe, toda la ciencia. Pero si no hay caridad, no hay amor, somos puro río. Venimos a ser como símbolos que retiñen. No hay en nosotros la atractividad a Dios, al grado de que Dios diga a nosotros, somos su especial tesoro. Y los que hacen justicia y aman a sus hermanos, no se encuentran nomás entre nuestro grupo. Sería un error grandísimo el querer nosotros aceptar que solamente entre nuestro grupo existen hombres de justicia y de amor. No. La iglesia del Señor está por toda la faz de la tierra. Y alrededor de la tierra hay hombres de justicia y hay hombres de amor. ¿Dónde están? Nosotros no lo sabemos. Pero Dios sí sabe quiénes son. Entonces, aún el saber quién es la iglesia, qué es lo que a nosotros nos describe como miembros de la iglesia, no como miembros de una congregación, o como miembros de una organización, o parte del grupo de alguna religión. No. No. No es eso. Es más fácil pertenecer a una religión, creer y ser miembros de un grupo, y que es importante también. ¿Ok? El sentirnos que somos parte de algo, o parte de alguien, porque si alguien no se siente así, pues continuamente se aísla y no está bien. sentirnos parte de un grupo, pero de un grupo que sea específico, o sea, aquellos que los cuales reclaman igualmente que nosotros que somos de Dios. ¿Cómo? Esforzándonos a hacer justicia. ¿Ok? Mira, entonces hay muchos factores que hay entre nosotros, en los cuales pueden estar dañando nuestro desarrollo, para que se refleje en nosotros lo que Dios implantó, o sea, lo que es el amor. Pero esa es la iglesia, justicia y amar. Pero ahora también entender que el lugar importantísimo que juega el pueblo de Israel en el plan divino. Que no podemos nunca, ni debemos nunca, ni siquiera pensar que el pueblo judío es un pueblo desechado por Dios. No. ¿Por qué es tan importante eso? Más en este tiempo, donde está aumentando a una velocidad grandísima. no el antisemitismo ya, sino la declaración de antisemitismo, no solamente en individuos, sino también por naciones. Y ha llegado a un lugar, a una cúlpide, donde aún se ha estado provocando de que los judíos salgan entre uno de los países de Francia, y otros países de Europa, donde se dio origen en las naciones, donde se fue, donde se llevó a cabo el horrorífico holocausto de seis millones de seres humanos, ser llevados sistemáticamente a la muerte, por el hecho de ser miembros de una raza que Dios dijo, yo bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que maldijeren, te maldijeren, maldeciré. No aprendieron de la elección. No aprendieron. Pero como se mira más en la mayoría, Dios bendiga al presidente Donald Trump, que mueve todas sus loqueras, digamos así, que lo que dice de nosotros los mexicanos, ¿ok? Se distingue por algo que no se ha distinguido otro presidente. Su claridad. Su declaración es clara y específica sin andar rondeando. Su apoyo al pueblo judío. Al pueblo judío. Dios bendiga al presidente. ¿Ok? Y si siguen viendo la escritura, yo bendeciré a los que te bendijeren. Pero cada uno de los miembros de cualquier, ya sea grande o chico, se mantiene el enfoque de bendecir al pueblo judío. Por lo regular, en su mayoría, va a recibir también algo negativo. Crítica, juicio, amistades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un pueblo que Dios quiso poner para que de él nosotros recibamos bendición. Y el adversario no quiere que tú seas bendecido en ninguna área y bloquear todas las fuentes de bendición que Dios te da a través de accionar. En algo como en este caso, nosotros nos bendecimos si yo quiero la bendición de Dios. No tengo que orar, no tengo que ayunar para que me bendiga. Todo lo que tengo que hacer es bendecir al pueblo judío. Oramos mucho para que Dios nos bendiga, pero Dios me dice, hey, bendice al pueblo judío y te bendigo. Bendícelo. Algo tan sencillo, ¿verdad? Pero como no es algo que está, que nace en nosotros, si es que no somos marcados por Dios, se nos va a ser difícil bendecir al pueblo judío. Muy dificultoso. Pero entender el plan de Dios concerniente al pueblo de Israel. Que el pueblo judío no es un, aunque es un pueblo formado por Dios como una nación y nosotros, la iglesia, somos el conjunto de seres que Dios ha sacado de todas las naciones de la tierra, no nos hace, ahorita en el sentido del llamamiento, somos diferentes. ¿Ok? El eleccionó porque nos llamó individualmente y al pueblo de Israel lo formó como una nación, como una nación. Entonces, ¿para qué? Dice, este pueblo, pueblo, no dice un individuo, este pueblo crie para mí, este pueblo mis alabanzas publicará. Pero sin embargo, los gentiles no nos dicen, esta familia o esta congregación yo llamé y esta congregación publicará mi alabanzas. No, cada uno en lo individual somos sacados por Dios para que cada uno en lo individual que haga lo mismo que el pueblo de Israel y en lo individual anuncie sus alabanzas de nuestro Dios. Entonces, conocer lo del pueblo de Israel que es muy importante y después del pueblo de Israel algo que debemos entender cuál es nuestra esperanza. la esperanza cuando miramos el alto número dentro de nuestros hermanos en la fe que qué hacen que no creen lo que está establecido en la escritura sino lo que se ha fomentado en el transcurso de los siglos algo que no está que no es verídico en la escritura. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza como pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nosotros esperamos con tanta ansiedad? ¿Qué fue lo que esperó Pedro, Juan y Santiago al grado que dieron su vida por una esperanza? Los hermanos sus cuerpos fueron quemados al grado que se alumbró Roma con los cuerpos ardientes de nuestros hermanos en la fe ¿Qué fue lo que ellos provocó motivó para que aguantaran? Tenía que ser algo especial algo único algo que está fuera de este mundo es la esperanza y así miramos en el transcurso de la historia hombres y mujeres individuos con familias han tenido de sufrir hasta la muerte por una esperanza entonces quiere decir que es una esperanza maravillosa algo asombroso algo que está más allá de lo que de lo que de las cosas materiales de aquí algo aún más asombroso todavía que nuestra propia vida algo más excelente que la propia familia entonces nos es necesario entenderlo para que nos apasionemos y ya no haya en nosotros la necesidad de que nos estén animando cada rato que nos estén reprendiendo cada rato que nos estén motivando cada rato sino que la declaración de la esperanza es una motivación por excelencia ¿Para qué? para amar aquel del cual nos tiene unas promesas Pedro nos dice que nosotros tenemos no preciosas sino preciosísimas yo creo que el apóstol padre Pedro era de Guanajuato porque ellos siempre dicen un carro tototote ¿verdad? unas promesas preciosísimas promesas eso es lo que tenemos ok y es tan maravillosa las promesas de nuestro Dios y la esperanza de Dios en nuestras vidas que el valor no se puede medir con cosas terrenas lo que de Dios se nos ha prometido no se adquiere con cosas materiales nosotros no hemos sido llamados por Dios traídos por Dios comprados por Dios no para hacerle un favor a Dios acuérdense nosotros somos llamados no para hacerle un favor a Dios ¿qué le podemos dar a Dios nosotros? nada por eso es que uno de los factores bien importantes que debemos de entender que no se nos olvide tirar hermanos vuestra vocación somos yo necio vil menospreciado ok eso estoy diciendo ¿para qué? ¿para cuál causa? para que ninguna carne se jacte en su presencia y algo muy importante que debemos de entender Dios usa siempre lo vil para que no haya ningún factor en nosotros en el cual en el cual dé cavidad a la arrogancia a la altivez a la soberbia claro hay gente educada que Dios ha llamado pero son muy son muy mínimos en ellos Nicodemo José de Arimatea Pablo pero aún si miramos en la historia de la iglesia 12 hombres entre ellos se distingue Mateo pero son pescadores ¿para qué? usa lo vil lo que no tiene lo que no tiene Pedro y Juan eran hombres sin letras Dios los llamó ¿para qué? para que la potencia de Dios se manifestase en ellos en ellos ¿por qué? porque nuestro Dios es único ahora si amén nuestra esperanza si no hay claridad de nuestra mente de nuestra esperanza vamos a andar divagando y yo me la aprendí hace muchos años desde que estaba niño una expresión que dijo una señora allá me acuerdo tendría yo creo unos 6-7 años me acuerdo dijo el que no conoce a Dios a cualquier barbón se link y ahorita el cualquiera que no conoce las verdades en la palabra de nuestro Dios a cualquier burrada dice amén cualquier cosa lo cree cualquier cosa lo absorbe y anda divagando en su mente y buscando saciar su conciencia ¿por qué? porque no está satisfecho porque ha dejado a un lado el maná o sea el manjar sólido la palabra de nuestro Dios que nos ayuda ¿para qué? para no andar diosiosos buscando y llenando nuestra mente y nuestro corazón de cosas que no tienen sentido cuando tenemos por la gracia de Dios revelaciones declaradas por Dios ¿a quiénes? a lo necio a lo vil a lo que no sirve al desecho de la sociedad y eso yo y no me da vergüenza sino que no me ¿por qué no me da vergüenza? porque mirar vuestras vocaciones hermanos y miro nuestra vocación y por qué nos da vergüenza porque ahora pertenecemos a una elección esa elección son de aquellos que Dios capacita ¿para qué? para que ahora las grandezas de Dios sean anunciadas a los príncipes y principados en los aires por los necios por lo vil por lo menospreciado por lo que no es y bendigo a Dios por ello y bendigo a Dios por ello entonces ¿cuál es nuestra esperanza? Pablo nos habla y nos cuando escribe a Tito en el capítulo 2 le escribe y le dice que nosotros vivimos esperando o sea vivimos esperando aquella esperanza bienaventurada lo hace una y acumulativa ¿ok? y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro entonces habrá dos esperanzas o habrá una sola esperanza que nosotros tenemos tenemos dos ¿por qué? porque esperamos la venida del Señor Jesús y en su venida Él nos da el galardón ¿por qué? porque dice Pablo porque si nosotros solamente esperásemos en el Señor Jesucristo seríamos los hombres más miserables entonces ¿qué es lo que hacemos? hacemos lo que Pablo nos dice hermanos si ustedes creen esperan y creen firmemente que el Señor Jesús murió y resucitó si lo creen también crean ¿qué? que Dios también traerá con Él a los que durmieron en Jesús ¿qué quiere decir eso? que esperamos aquella esperanza bienaventurada y ¿cuál es la esperanza bienaventurada? y aquí os digo un misterio ciertamente no todos dormiremos más todos seremos transformados o sea que tanto los muertos como los vivos reciben la misma esperanza ¿cuál esperanza? nos dice el Señor aquí viene el día donde todos los que están en los sepulcros oirán mi voz y unos resucitarán para vida y esos que resucitamos para vida son los que hemos creído que Jesús murió y resucitó entonces esperamos que el mensaje medular de la palabra de nuestro Dios si moremos ser resucitados y si estamos vivos ser transformados ¿para qué? para que nosotros ahora ahora nosotros se efectúe lo más maravilloso que yo he considerado y lo he tomado personal de que el Altísimo el Santo de los Santos quiera glorificarse en aquel necio y vil que Él escogió ya transformado porque nos dicen también el apóstol Pablo en su primer carta en el capítulo primero a los tesanolicenses que el Señor Jesús viene ¿para qué? para hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron en su nombre para hacerse admirable ¿dónde? en su pueblo en su iglesia en nosotros en nosotros el Señor el Señor viene ¿para qué? para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable hacerse admirable ¿verdad que Él es ya admirable? Él es admirable pero todas las que no creen o los que no han tenido la oportunidad de saber que Él es admirable va a manifestarse haciéndose admirable por la obra maravillosa que va a operar en aquellos que estuviésemos muertos o estuviésemos vivos ¿cómo? tránsito con esperanzas que nosotros tenemos y de ahí para adelante cuatro importantes ¿quién es Dios? no nomás que Dios es uno ¿quién es Dios? ¿quién es su iglesia? ¿quién es el pueblo de Israel? ¿y cuál es la esperanza que tenemos? y de ahí para adelante vienen otros muchas más enseñanzas de misterios en la palabra de nuestro Dios que es necesario que estemos conscientes de ello Leo porque si no entramos en un imbo de confusión ¿dónde? pues ¿quién tiene la verdad? ¿todos dicen que tiene la verdad? ¿cuál grupo dice que no tiene la verdad? todos decimos que tiene la verdad ahora todos estamos conscientes y podemos dar una declaración en una forma bíblica de la verdad que nosotros profesamos creer no todos ¿por qué? porque aún yo he tratado y he tenido la oportunidad de platicar con algunos de nuestros hermanos que aman también a Dios pero no se les ha dado entender la unicidad de nuestro Dios y no han tenido una de Dios la libertad de la declaración de misterios en la palabra el apóstol Pablo él nos dice cuando escribe también en los colosenses en el capítulo 2 a él se le dio declarar el misterio de Dios del Padre y de Cristo ¿por qué? porque el entender el misterio de Dios como Dios como Dios como Padre y como Hijo es la puerta para entrar dice que ahí están escondidos todos los misterios de sabiduría de conocimiento de revelaciones entonces nos es necesario que nosotros estemos bien 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 seguros de nuestro Dios ¿por qué? porque entonces teniendo revelaciones no andamos de ociosos ocio un ocioso es uno que anda buscando y ya se mete acá y ya se mete y no de la última pues no sabe ni lo que cree al rato ya no sabe bueno pues oye ahí me han preguntado hermanos oye hermano si usted hará vida en otro planeta y le digo ¿sabes qué? sí 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 de ver en otro planeta hay vida en otro planeta mientras estemos en nuestro sistema solar nuestro sistema solar no está solamente la concentración de la creación de nuestro Dios en el planeta tierra aunque aquí está ok aquí está y no decir uno oye hermano está creyendo que ya hay otro planeta donde hay otros seres ah no no claro que no ok ángeles arcángeles serafines querubines que no solamente cubren lo que es nuestra nuestra como podemos decir nosotros nuestra capa de ozono y que ahí no pueden salir para afuera sino que viene que haber una potencia para quebrar la ley de la gravedad y no se bajen al planeta tierra no si te vas en un cohete a la luna y allá estás allá llevas un que otro ser criado por Dios que en un tiempo se reveló en contra del altísimo y allá te va a hacer la guerra allá donde quiera saben que estoy refiriendo verdad entonces ya cuando les explico que si hay otros seres me han les he dicho es claro que hay otros seres la palabra de Dios me dice a mí que no solamente crió seres humanos y engendró y sus hijos sino que también crió seres espirituales y ahí les empiezo a hablar ya como se abre una puerta para empezar a hablarles pero luego pues como no está con bien alimentado o saciada su ociosidad pues siempre divagan en su pensamiento y si no fuera cierto más miren cuando somos tentados o provocados ok hacer algo que no es conveniente no es conveniente y lo trabaja en la mente y si a lo mejor no es cierto lo que creemos hay pocos de tantos seres humanos hay pocos nomás nosotros no no creo y empiezan los dardos del enemigo me dice me hace que no no creo porque le digo eso porque a mi me pasa pues yo no soy superman a mi me pasa en la mente en el pensamiento por eso digo señor yo seré el único pecador porque a todos los miro bien a gusto bien tranquilo bien suave y seré yo el único aquí que sufro en el pensamiento en la mente en el pelearle 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 en la mente para que porque le peleo de una cosa y parece otra le peleo a esta y parece y viene otra y se viene otra y está la mente la mente divagando 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 entonces que es lo que hacemos acudimos a la escritura porque porque la palabra de nuestro dios es vive y eficaz y no nomás se queda en el pensamiento sino que se va hasta adentro allá donde se haya metido un dardo del adversario se mete para que para liberarnos para dice que la palabra de nuestro dios la palabra de nuestro dios desecha toda altivez todo conocimiento que está en contra de la palabra de la palabra de dios o de la ciencia de nuestro dios lleva cautivo ok pero bien entonces como divagan nuestra mente y nuestro pensamiento a lo que no es real a lo que no es y que tan necesario es que nosotros nos esforcemos a instruirnos a lo que es real ahorita parece que no importa como que no tiene pero dios está levantando un pueblo cristiano con un con hambre espiritual porque están cansados de comer mucha algarrofa también y está empezando a despertar hambre y apetito espiritual de querer conocer lo real lo genuino no las filosofías y las cosas que no tienen sentido le digo que a mí en lo particular no nomás hermanos y pastores me han platicado de lo que miran en la internet de aquí y de lejos también hermano me mandan la página de internet y yo a veces los miro no tengo tiempo de mirarlos entonces todo lo que me hace a mí creer es que ociosos falta de arraigamiento o sea arraigarse en las verdades que de parte de Dios ya se nos han conferido y que lo que hace se meten bastante en sueños declaraciones de sueños de la Jerusalén celestial y miran la ciudad de oro y si miran ahí bien contentos no hay tal ciudad literal no hay las descripciones del apóstol Juan no es una ciudad literal la Jerusalén celestial es el conjunto de los hombres y mujeres que en el transcurso del tiempo han aprendido a brillar como el oro por medio de la fe el crisol de la prueba y las piedras que adornan la ciudad ok no no es piedras literales porque el apóstol Pedro 1 nos dice que lo incorruptible no heredará lo incorruptible no se puede heredar y nosotros como piedras vivas vamos edificándonos para en un edificio para morada de Dios en espíritu no una ciudad sino el conjunto de los hombres igual que el pueblo de Israel han sido llamados por Dios para ser miembros de su iglesia y lo atractivo nos dice que esa ciudad tiene piedras preciosas las piedras preciosas aquí a nosotros nos deslumbra el diamante por el valor que tienen pero a Dios es el jaspe resplandeciente como el jaspe ¿a poco Dios es una piedra? no pero él es resplandeciente y cada una de aquellas piedras tienen atractividad y lo atractivo de las piedras a Dios no es nuestro no es el brillo literal ni el valor literal es el fruto del espíritu que mora en cada uno de aquellos que son llamados como piedras para edificar el edificio espiritual para morar de Dios en espíritu y no mora Dios en nosotros y nosotros no somos como piedras vivas dice el Señor andaré en ellos a él va a habitar en nosotros ¿por qué? porque nos da de su espíritu que esté en nosotros porque nosotros nos ayuda ¿a qué? a tener la atractividad a Dios y servimos como ¿cómo qué? como piedras que dan alabanzas a nuestro Dios Él me glorificará a mí porque tomará de lo mío pero el Espíritu Santo glorificará a Él usando ¿qué? las virtudes que moran en aquellas piedras llamadas por Dios para ser parte del edificio espiritual que somos cada uno de los hijos de Dios pero decía que entre cuantos no divagan en su pensamiento por no arraigarse en las verdades de la palabra o de los sueños que me han comentado y me han mandado también que chequee ese video de los que se mueren y se van al infierno y que en el infierno ahí andan viendo que la palabra de Dios no nos dice específica y claramente entre Lázaro y el rico que hay una grande cima donde nadie puede ir para allá y nadie puede salir para acá cuando nos decimos del infierno tenemos que entender el infierno en qué aspecto nos estamos declarando como infierno si ese lugar reservado para Satanás y sus ángeles o lo declaramos como tormento o sea tiempos de aflicción tiempos de dolor pero no en el sentido de que anduvieron ahí divagando y que anduvieron caminando y que miraron a Julano y que miraron a Julano y que miraron a Julano y que miraron que hicieran y ahí está todo el pueblo ahí lo que hace alumbrando solamente arraigámonos en la palabra de nuestro Dios y descansa nuestra ociosidad pero estar conscientes de la verdad presente y tener cuidado con eso con los sueños o sea que el internet es muy popular y se puede entrar el internet y se sacan cuantas enseñanzas erróneas muchas miren bendigo a Dios que nunca he sacado una enseñanza de la internet ustedes nunca han tenido aquí una enseñanza que agarré o escarbé o busqué en la internet no ya son años por años la palabra de nuestro Dios porque la palabra porque la palabra de nuestro Dios ahí no hay en nuestra palabra no hay nada en lo cual nos pueda desviar ok y además tenemos la capacidad de leer escudriñar las escrituras pero en vez de escudriñar la escritura mejor ahí le hago la pachurra ahí y ya me sale y ya cuando le hago google ahí me sale una enseñanza automáticamente no cree y no se da cuenta que la internet está saturada no nomás de hombres y mujeres que son pastores o pastoras pero también hay un alto segmento de hombres que no creen en la palabra de Dios y hablan como si fuese de la palabra de nuestro Dios pero traen confusión no se dan cuenta también que hay un segmento alto de hombres en los cuales se consideran así mismo como adoradores de Satanás y escriben como pastores y muy escritos muy bien arreglados muy suave con toda todo todo bien acomodadito pero es hueco y es muy atractivo muy floreciente y por lo atractivo y lo floreciente uno dice esto así pero ya mira un escrito que le falta la coma en vez de n es ñ y que en vez de el doble caballo lo escribe con y no pues este ingrato no sabe ni escribir se desprecia por la atractividad pero por lo decir de la edad tengan cuidado de entrar en internet y andar buscando enseñanzas aquí me atrevo a decirles hemos tenido mucha información por el conducto de este hombre de Dios que Dios llamó ok de Dios llamó y tenemos escritos libros de enseñanzas no tomados por internet ni tampoco por sueños sino declaraciones en la misma palabra de Dios pero que es lo que hacemos hacemos a un lado todo lo que tenemos por andar divagando ahí en la pantalla en la internet bueno vamos a entrar un poquito a esto ok les pregunté la semana pasada de que es lo que queríamos nosotros empezar y me comentaron que querían una breve explicación sobre lo que es el rapto verdad y vamos a entrar hoy para el domingo que viene vamos a explicar sobre el rapto no para probar que es el rapto o sea más bien no para creer en el rapto sino para enseñarlo para mostrar lo que se enseña en el rapto para que nosotros a raíz de la palabra nuestro Dios lo comparamos como si es o no es verdad si tiene fundamento bíblico o no tiene fundamento bíblico porque una de las cosas bien importantes es que si yo digo que no existe es porque hay algo más ok si lo popular de la enseñanza es el rapto pero si yo digo que el rapto no existe pues hay algo más y si el rapto no existe entonces que es lo que hay y es importante entonces que sepamos que es lo que hay que es lo genuino que es lo verdadero que es lo que esperamos porque si no estamos aún conscientes de lo que nosotros esperamos vamos a declaración vamos a una declaración del rapto pero entonces que creemos nosotros quienes de ustedes saben aquí lo que creen que es lo que nosotros esperamos si no esperamos el rapto que esperamos la esperanza y la venida cual de las dos cual es primero cual es primero a ver oye es algo tan sencillo hombre cual es primero miren a ver se quiere el ponte listo yo voy ahí le voy a dar un regalo una esperanza ok la esperanza no llega así la esperanza llegó primero sería una falta de que de educación vengo yo que llegó primero yo la esperanza nuestra esperanza es el señor es junto porque vamos a leer no podemos separar uno del otro ahora para ello pues tenemos que mirar en la palabra de nuestro dios y no solamente decir algo ok vamos a ir a los tesanolicenses vamos a leer vamos a empezar el primero en el capítulo primero de la segunda de los tesanolicenses ok póngale aquí una no más hay una marquita y luego leamos tito primero en el capítulo 2 versículo 13 nos dice a nosotros como iglesia que nosotros aquí ok vivimos esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran dios y salvador nuestro ok la pregunta fue ok que esperamos esperamos la esperanza y esperamos la venida del señor esperamos la esperanza de la resurrección y claro la segunda venida del señor jesús en gloria de que viene primero que viene después dijimos que los dos vienen juntos porque porque la esperanza claro decimos que la resurrección pero también es el descanso y en la primera de tesanolicenses en el capítulo o me disculpen en la segunda de tesanolicenses en el capítulo 7 nos dice y vosotros que sois atribulados dar reposo con nosotros cuando llega el reposo no lo tienen si de la segunda de tesanolicenses capítulo 1 versículo 7 oh si bueno es que estas cosas ya lo tienen ustedes que estar bien entendidas en su mente también verdad bien claras y a vosotros que sois atribulados dar reposo con nosotros cuando es el reposo cuando se manifestara el señor no antes ni después cuando el señor jesús se manifestare viene viene juntamente con el el reposo ahora si miramos aquí en su primera ahí mismo en tesanolicenses en el capítulo 4 pero en la primera en el versículo vamos voy a leerles desde el versículo 13 tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen que nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que jesús murió y resucitó así traerá dios con él a los que durmieron en jesús el punto es cuando por lo cual decimos esto en palabras del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no seremos delanteros a los que durmieron porque el mismo señor con voz el mismo señor con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero descenderá y juntamente cuando desciende tenemos que la promesa de la resurrección porque porque nunca podemos nosotros encontrar al señor ok o no puede llevarse a cabo la resurrección antes o después de su venida porque porque solamente en su venida con un cuerpo transformado de gloria o transformado podemos estar en su presencia porque es imposible que nosotros en esta humanidad podamos resistir la gloria de su presencia imposible no sería nosotros y lo único que podemos o puede estar en nosotros para resistir su gloria es que nosotros seamos transformados cuando en su venida ahora cuando es su venida cuando aparece el señor tenemos algunos 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 puntos en los cuales nos dice cuando el señor viene y es donde nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a mirar los acontecimientos que nos están continuamente diciendo que la venida del señor jesús ya se acerca porque cuando la venida del señor se acerca nuestro reposo también se acerca nuestra transformación también se acerca nuestra esperanza se acerca nuestro galardón se acerca todo se acerca ok pero como sabemos no es por tiempos la venida del señor jesús no está medida en tiempos o sea en años claro que hay un tiempo especificado por dios pero que no se nos ha revelado por dios fechas de tiempos sino nos da una declaración de acontecimientos pedro nos dice mire vamos a mirar lo que nos dice el apóstol pedro concerniente a ello en su segunda carta en el capítulo uno capítulo uno versículo quince y dieciséis ok hasta adelante también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas porque nos hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro señor jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas no es una fábula él es testigo ocular diciéndonos sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad y a una declaración porque él había recibido de dios padre honra y gloria cuando una voz fue a él enviada de la magnífica gloria este es el amado hijo mío en el cual yo me he agradado y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo en el versículo diecinueve ok primeramente se menciona él como en el versículo dieciséis de que nos ha dado a conocer la potencia y la venida de nuestro señor jesucristo pero no nos dice cuándo ok pero en el versículo diecinueve nos dice a nosotros tenemos también la palabra profética más permanente a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones ok estar atentos no a días a fechas sino acontecimientos que continuamente van a seguir uno tras otro hasta cuándo hasta que el día clarezca o sea hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones quiere decir pues hasta el día que recibimos nuestra esperanza entonces si la venida del señor jesús no se menciona por fechas sino por acontecimientos cuáles son esos acontecimientos cuáles son esos acontecimientos lucas nos habla de acontecimientos que muestran el comienzo el inicio ya de ese acontecimiento mayor que es la venida del señor jesús ok pero cuando habla lucas es en el capítulo 21 vamos a leer versículo versículo 29 digo les una parábola mirar la higuera y todos los árboles cuando ya brotan viéndolo de vosotros mismos entendéis que el verano está ya cerca ok en una manera figurada de concerniente a lo que es su venida de diciéndonos de que todo lo que nos dicen del sermón profético cuando ya miremos todas estas cosas cumplidas vamos a entender que su venida ya está cerca así también vosotros cuando vieres hacerse estas cosas todo lo que nos dice el sermón profético entender que está cerca el reino de dios ok mirar que ya está el reino de nuestro dios ustedes después leen el sermón profético pues es todo el capítulo el capítulo 21 ok pero como podemos nosotros enfocarnos en dos cosas ok entre las cosas que nos describen el capítulo 21 habla de guerra rumores de guerra temblores hambre seducciones etcétera etcétera no podemos ignorar ahorita que lo que nosotros estamos mirando ok que hemos miren en la historia siempre ha habido guerras siempre ha habido guerras pero nunca hemos oído tantos rumores de guerra como ahorita en el tiempo de la primera guerra mundial si estaba el inicio de las guerras que se iba a iniciar o se estaba fomentando en Europa en la segunda guerra mundial de igual manera pero en este tiempo miramos conflictos de guerras por donde quiera Israel está por donde trae una guerra con el Líbano Saudi Arabia con Irán y con Yemen guerras Estados Unidos con Corea del Norte China con la India donde pero de todo eso que miramos nos dice que solamente es el inicio comienzo de dolor nosotros ahorita no sentimos el dolor porque tenemos en abundancia yo creo que la mayoría de aquí por lo regular pues físicamente no tenemos ningún padecimiento alguna enfermedad que por tragones tengamos más que todo que se le sube el colesterol que tiene diabetes que le tiene alta presión pero no le para a comer así como yo no digo adiós que todavía no me dicen que tengo algo porque no he ido a que me digan pero todo por tragones la mayoría de las enfermedades que tenemos aquí está comprobado que es porque comemos lo que no debemos de comer o comemos de más de lo que tenemos que comer no hay una disciplina de nosotros para alimentarnos cierto no es cierto verdad entonces cuál cuál padecimiento ya tiene diabetes pero las carnitas están bien buenas las tortillas hechas a mano no le para el pan con el café en la noche y tiene colesterol pero se va a morir uno y empieza uno a justificar su hambruna su tragadera ay señor santo ya me descubrieron que no hay no hay café más bueno que el que me invitan cuando lo pido de 6 y 6 6 de leche y 6 de azúcar y descafeinado porque el café puro hace daño sube la presión aquí tengo un testigo bueno pero miren si tú es que es lo que nosotros miramos como enfoque primordial de la venida del señor jesús como acontecimiento no como años señalados sino como acontecimientos y es aquel pueblo que dios desde un principio estableció la simiente de abram al pueblo judío porque decimos que al pueblo judío porque así como la higuera menciona así nosotros miramos los acontecimientos continuos que están concerniente al pueblo judío y para ello vamos a leer el capítulo 14 de zacarías donde es una declaración específica que la venida del señor jesús está ligada estrechamente con la nación del pueblo judío zacarías estamos hablando del día del señor y aquí el día del señor viene hace la pregunta que aquí el día del señor viene aquí el día del señor viene pero cuando no en su primera venida sino en su segunda venida pero luego ya le habla al pueblo de israel y tus despojos serán repartidos en medio de ti porque yo dice dios reuniré todas las gentes en batalla contra jerusalén ok una un acontecimiento prioritario único que nos da el punto clave para saber nosotros el tiempo de la venida del señor jesús es un punto clave que nosotros podemos mirarlo y único pero que la mayoría no lo pueden mirar porque divagan en sus pensamientos o porque están presos con el espíritu del antisemitismo y quieren a todas costas hacer a un lado al pueblo judío y si traen al pueblo judío a la escena es para juicio y condenación o para decirles que de ellos van a ser el anticristo y que los judíos van a ser engañados y los judíos etcétera 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 ok pero no aquí nos dice que el día del señor viene y dios nos dice que él va a reunir todas las gentes en batalla contra jerusalén y habla los acontecimientos y la ciudad será tomada y saqueada serán las casas y forzada las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será talado de la ciudad ok este acontecimiento ahora nos dice que después aquí el día del señor viene leemos en el versículo uno y en el versículo dos cuando esté este acontecimiento después saldrá quien aquí menciona el señor o jehová como está aquí por nosotros esperamos a quien al señor jesús y aún esto lo digo para aquellos que no creen que el que se menciona en el antiguo testamento como jehová que es yhwh es el mismo dios manifestado en carne es nuestro señor jesús esperamos al señor jesús y aquí viene no con el nombre descrito de el señor jesús sino como de jehová ok después saldrá el señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla y en el versículo cuatro nos dice aún específicamente dónde va a sentarse en el versículo cuatro y afirmarás de sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas quién es el que va a firmar sus pies el que va a salir después saldrá y que los cielos cuando leímos en tesandolicenses ok que el señor viene ok y los muertos en cristo o vamos a leerlo para poder ligarlo poquito con lo que tenemos aquí versículo 16 porque el mismo del capítulo cuatro de la primera tesandolicenses versículo 16 porque el mismo señor con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo aquí después saldrá de dónde saldrá descenderá del cielo cuál cielo no este cielo que nosotros miramos sino de cuál cielo cielo quiere decir espacio aquel espacio único en el cual el apóstol Pablo lo llama como el tercer cielo el seno de Abraham o el paraíso descenderá del cielo y qué va a hacer va a firmar sus pies en aquel día en el día cuál día en aquel día donde él reúne todas las gentes en batalla con jerusalén contra jerusalén y cuando jerusalén es tomada y cuando la ciudad está en cautiverio cuando esté eso entonces el señor saldrá y afirmará sus pies sobre el monte de los olivos y eso es lo que nosotros debemos de estar esperando viendo acontecimientos después ustedes leen el capítulo 12 habla de acontecimientos que para este tiempo nosotros somos testigos y miramos ya cumplido lo que está en el versículo en el capítulo 2 que las naciones ahorita están Estados Unidos como un como un muro que está deteniendo a las naciones para que no se le vayan en contra a jerusalén o al pueblo judío pero qué va a pasar sino que lo que está haciendo es que Estados Unidos está siendo más odiado empezando Rusia China potencias mundiales la unión europea aún Alemania que se han estado no se diga Centroamérica y América del Sur o Sudamérica el resentimiento de México que está creciendo fuertísimo en contra del país de Estados Unidos Estados Unidos con esta elección y su determinación de estar con el pueblo judío se está haciendo más aborrecible qué va a pasar después del otro presidente que venga quién tendrá si lo que está haciendo Donald Trump es provocando el odio no solamente el pueblo judío sino contra el país de Estados Unidos que lo que viene no sabemos pero no creo que venga nada agradable porque la escritura se tiene que cumplir pero el punto es de que cada vez que miramos esto levantar nuestros ojos porque nuestra redención está cerca está cerca pero viene aflicción viene dolor no vienen las cosas fáciles aquí nosotros nos la estamos llevando bien suave y les vuelvo a recalcar llenémonos de Dios está muy grande la ola de confusión que hay muy grande la ola de moralidad de vicios de todo lo que pueda esta ola nadie la puede tener ya es imposible ya no es algo que está afuera se ha metido entre la iglesia ya no hay es un desastre estamos como dicen por ahí guerra total ya no hay alguien que diga me voy a la iglesia hay una iglesia hay un lugar seguro no aquí aquí ya no es un lugar seguro porque la vemos como el arca de Noé toda clase de animalitos aquí andamos pues yo no sé alguien me quiere considerar como porque bendito sea Dios ¿verdad? otro quiere considerarse como el hombre araña otro como Batman puros animalitos no a pesar que les voy a decir que la mujer maravilla no pero así estamos ¿por qué? porque esta ola está grandísima no se puede detener y es entonces esto una demostración de que debemos nosotros meternos más a las alas del altísimo meternos más a Dios en lo individual en lo individual buscar a Dios clamar a Dios esperar a Dios ¿por qué? para todo esto que viene no nos consuma no nos turbe la mente no nos turbe nuestro corazón no divaguemos de nuestro pensamiento sino arraigarnos en Dios eternos a Dios yo creo que si hay tiempos es este tiempo fíjense que les voy a poner un ejemplo o un pensamiento para ser ¿qué es lo que estás estudiando Priscila? no me quiero equivocar biología con el propósito de ser ¿qué? un doctor ¿cuántos años es para ser doctor? 12 años para ser doctor y que bueno cuando ya se me acercan mis enfermedades tengo quien me cuide cuando empieza ya cuando decía mi papá decía hay algo cuando hablábamos de Dios hay algo que no estoy de acuerdo en Dios como plática todos tenemos tener pláticas ¿verdad? decíamos ¿qué es padre? dijo ¿por qué cuando uno está viejo le carga todas las enfermedades? ¿por qué no se las da de a poquito por poquito? pero cuando ya está uno viejo ya está uno chueco y esto y que esto y que esto y que eso como que después de la edad le avienta toda la enfermedad y así es ¿verdad? bueno esperemos en Dios que el Señor venga mejor pero miren este es el pensamiento 12 años para ser doctor tiene un promedio de 12 años para ejercer una profesión ¿qué tanto tiempo tenemos nosotros de tiempo? bueno pero el punto es este ¿es fácil prepararte para ser doctor? ¿mucho estudio? ¿poco estudio? ¿más o menos? ¿mucho sacrificio? ¿no sacrificio? ¿mucho estudio? ¿mucho sacrificio? y mucho yo creo que billete da pues que Dios bendiga a tu papá y a tu mamá ¿verdad? mucho sacrificio vamos a decirlo así mucho sacrificio tiene 12 años para ejercer una carrera ¿qué tanto tiempo nosotros tenemos para ejercer nuestro título de príncipes que presidirán en juicio? ¿qué tanto tiempo tenemos? miramos los acontecimientos y la situación que prevalece no solamente no tenemos mucho tiempo sino que ahorita implica de un alto sacrificio mucho sacrificio llenarnos de Dios mucho no es liviano porque estamos saturados de todos no tenemos un escondedero no tenemos por un lado por otro lado por otro lado por otro lado entonces todo lo que tenemos que hacer es llenarnos de Dios buscar de Dios en oración en ayuno en súplica en ruego en instrucción de la palabra en leer la palabra en cultivar la palabra en vivir conforme a la palabra es mucho sacrificio pero vamos a reinar en gloria eso es lo maravilloso vamos a reinar príncipes presidirán en juicio nosotros somos real sacerdocio hay muchas cosas maravillosas de promesas en Dios pero ahorita se implica mucho sacrificio para llenarnos de Dios y arraigarnos bien en la palabra y en sus promesas para no divagar en nuestros pensamientos o no decir yo por eso mejor ni leo ni nada para no saber nada porque hay quienes piensan así ah para que saber tanto que me gano con saber que le ha llegado ese pensamiento bueno a mí bendito Dios que otra vez sigo siendo el único pecador bueno ahí está otro óyame señor santo pues yo soy el único pecador soy yo no me porto bien yo creo todo eso que yo les digo es porque yo mismo lo experimento y lo siento ok no crean que es nomás por lo que miro no sino yo mismo soy un ejemplo personificado de todo lo que me acontece digo si ahí me pasa somos el mismo cascarón a ustedes les pasa pero que es lo que hacemos entonces en vez de menguar hay que fortalecernos y enojarnos y buscar de Dios con temor y temblor y no hacerle mucho caso a la confidencia de nuestras carnes porque porque por más que le hagamos caso no se nos van a quitar mejor en vez de hacerle caso a la carne hay que buscar a Dios hay que leer la escritura hay que alimentarnos espiritualmente porque el tiempo se nos acerca y es necesario que nosotros estemos bien conscientes de ello porque porque si no lo hacemos así nuestro pensamiento va a divagar nuestras emociones van a divagar nos vamos a confundir y nos vamos a hacer religiosos y Dios no quiere nada con los religiosos quiere Dios un pueblo celoso de buenas obras apasionado de Dios que se distinga por su pasión a él su anhelo y su deseo de estar en él que se sacrifique y aún llore por las cosas que le pasan porque quiere agradar a Dios quiere estar en Dios y este tiempo es el tiempo que tenemos cuánto tiempo tenemos no creo que sea mucho tiempo pero si hay una diferencia grandísima de hace 10 años en lo que tiene que ver el cristianismo un ejemplo que aquí está la mamá de la hermana Gloria desde niña está en sirviendo al Señor ok como mi hermana usted como puede visualizar el tiempo de la iglesia cuando usted tiene unos 19 años en su tiempo de juventud lo consideraba más ligero que ahorita o ahorita lo considera más ligero que antes más ligero quiere decir que está más fácil ahorita o cuando usted estaba más joven no 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 pero no como persona usted ya se le acabó todo el fervor verdad ya no hay tentación no 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 pero visualándolo en general como mira usted la juventud ahorita vamos a ponerlo así como mira usted la juventud ahorita que ahorita batalla más la juventud para llenarse de Dios o batalla más en sus tiempos por qué porque aún yo mismo miro en mi tiempo cuando yo comencé tenía 9 años 20 años 21 años y aún yo miro que si había de todo pero ahora miro que hay mucho más yo creo que todos duermen cuántos duermen con el celular a un lado o bien cerquitas todos dice Chuya quienes se levantan viendo no la hora sino viendo a ver qué chisme le aventaron quién puede estar un día sin el teléfono con ninguna mano levantan el lápiz y dijo yo puedo estar un día ¿por qué? porque un día se me quebró una vez se me olvidó el teléfono y yo me puse a pensar ¿se me olvidó? inconscientemente ya no me no traigo nada se hace una adicción aún el teléfono es una adicción el teléfono y si lo medimos en tiempo ¿cuánto tiempo invierten en el teléfono? ya todo el día ¿verdad? ¿cuánto tiempo se invierte en el teléfono? son cosas que no tienen sentido pero hay cosas que aún tienen sentido edifican podemos decirlo así pero espiritualmente no nos favorece entonces aún en eso tenemos que disciplinarnos en lo que es el teléfono y les vuelvo a decir a todos los papás que tienen sus niños cuídense del teléfono el teléfono en cuanto le apachurras una letra ya no tiene restricciones avienta a todo tipo de mugrero está comprobado yo estoy oyendo en las noticias está comprobado que el 65% de lo que se pone en el internet o en el mentado youtube yo hasta lo borré de mi teléfono aquí no hay youtube pues qué miro ahí ¿qué es lo que hay? el 65% es mugre es increíble todo lo que ha dañado lo que daña el teléfono otra vez estaba con no me acuerdo si era Chalino vamos a buscar algo de anito margarita vamos a buscar el nombre de un artista y le a ver préstame porque no sabía le puse yo ahí no hombre me salen un montón de margaritas de todo todo tipo de vestuarios y ya nomás porquería o sea que no hay entonces ustedes tienen sus niños chiquitos y ahí le apachurra y cuando no se acuerda ya está viendo lo que no conviene y si no puede controlarlo y quiere mucho a su niño pues quite el mugrero que hay ahí si usted sabe está consciente de ello ok porque no piense y crea que su niño si está viendo el teléfono solo no está viendo cosas que no convienen no que el niño la busque ni que él las quiera sino que con una palabra que no le marque bien le sale mugrero y medio ok de internet y todo es nomás una ¿cómo le puedo decir? advertencia para que ustedes cuiden la mente y el corazón de sus hijos cuidenlo ok en nuestra responsabilidad como padres bueno regresando atrás esperando nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo porque en su venida trae juntamente el galardón nuestro galardón es que esto corruptible se ha vestido de incorrupción y no solamente es eso la esperanza sino que es un paquete de bendiciones en que nuestro cuerpo se ha vestido de incorrupción que nos ganamos y solamente está vestido de incorrupción no sino que está vestido de incorrupción para estar nosotros para siempre con el Señor estar con él en su gloria y no nomás cuerpo vestido de incorrupción estar con él pero él glorificarse nosotros y a través de nosotros hacerse admirable en aquel día todos los que creyeron en su nombre y luego después de ahí nos da todavía la bendición de que de presidir juicios el apóstol Pablo nos dice aún hermanos no hay entre vosotros algunos dignos de juzgar estas cosas o no sabéis hermanos que hay de juzgar a los ángeles nos da que el privilegio todavía y luego no queda ahí sino después del periodo de tiempo del reinado de mil años del Señor Jesús entonces entrar nosotros ya no en un cuerpo resucitado de materia o sea de carne transformada sino ahora entrar a lo que en realidad somos dioses dioses con cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo el cuerpo que miró Pedro, Juan y Santiago en el monte de la transfiguración el que describe Juan en el primer capítulo del libro apocalipsis o el ser que visualizó Isaías en el capítulo seis entrar a la semejanza del cuerpo de gloria son muchas las bendiciones que Dios tiene para aquellos que le aman así que aquí esforcémonos y busquemos más en lo que nosotros creemos y afirmémonos en ello para qué para no divagar en nuestro pensamiento no andar pensando y creyendo que es lo que nosotros vamos a recibir con ser cristianos porque me han preguntado bueno y que te ganas con ser cristiano que nos ganamos con ser cristianos y como cristianos parece que en vez de que nos va bien nos va mal y dijo David por poco resbalaban mirar que los impíos prosperaban mirar que nos ganamos como ser cristianos hay mucho que ganar como ser cristianos pero hay que entrar al conocimiento de ello para que podamos apreciarlo deleitarnos en ello y disfrutar de lo que en el tiempo del señor nosotros vamos a recibir cuerpos latosos fastidiosos transformados a un cuerpo ya de materia pero no con todos los sentimientos y actitudes negativas que nos hacen sentir aquí miserables para nada para estar con el señor y yo quiero estar con él y vamos a reinar con él pero se tiene que cultivar aquí esa relación con dios ok para la semana que viene vamos a dar voy a explicarles sobre el rap que es el rap donde se como comenzó el rap como se inició y porque se hizo tan popular el rap para que para que nosotros miremos lo que es el rap y a su tiempo ahorita nomás fue algo de pasada vamos a explicar bien que es lo que nosotros creemos y porque lo creemos y porque estamos tan seguros que así es ok porque si no es así entonces solamente nos quedamos a medias y vamos a andar divagando y eso no es bueno tiene que haber una claridad en la mente de lo que nosotros esperamos de lo que nosotros creemos y también de lo que no creemos y porque no lo creemos ok porque rechazamos esa enseñanza tan popular que no tiene fundamentos bíblicos como lo es la doctrina del rapto que es una conexión no el rapto no el rapto no más es una es una conexión de interpretaciones conocidas como interpretaciones proféticas es una conexión el rapto la anticristo la bestia la marca son muchas cosas es una conexión que es necesario que nosotros las desglosemos y miremos a la raíz de la palabra de nuestro Dios que no hay fundamento ok entonces el domingo entramos primeramente Dios en ello pues gloria a Dios y ya cuando terminemos del rapto entramos entonces a yo le pregunté al hermano al judío que viene aquí Simón le dije porque me preguntó le dije háblanos de la háblanos algo de la divinidad volteó y me miró y se rió dijo para mí es una falta una falta delante de Dios hablar de que Dios es uno ¿por qué? porque él es judío y como él va a explicar algo de que sabes que te entiendo entiendo yo tu 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 sentir tu pensamiento porque lo está viendo como pueblo judío usted dígale a un judío que le explique que Dios es uno es una falta de respeto pero nosotros entre los cristianos no ¿por qué? porque hay mucha confusión Dios ¿quién es Dios? Dios como Dios Dios como padre Dios como hijo explicarlo explicarlo para entender que no son tres dioses sino que es la manifestación en diferentes tiempos con diferentes propósitos del único y solo soberano Dios pero hay que entender dos cosas Dios padre ¿por qué padre? ¿por qué? como padre hijo ¿por qué hijo? por el propósito de como hijo ¿ok? y a empezar a explicar para que estemos nosotros conscientes de si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos háganoslo saber estamos para servirle nuestro número es 831 386 9112 o márquenos al 831 297 0879 o márquenos o márquenos 3 11 12 13 13